¡Lucio González! ¡Un millón de pesos! ¡Vamos! ¡Lucio ganó el premio mayor! ¡Felicitaciones! Si vos te propones algo, lo lográs, solo que tenés que animarte más a un montón de cosas. Te felicito, te amo con todo el alma y bueno, vamos por el segundo millón. Súper orgullosa de vos, sabés que te amo con todo el corazón y nada, me emociona. De parte también de Lu y de Salva, sabés que te amamos y nada, estamos muy orgullosos de eso. ¡Bienvenidos a los ocho escalones! ¡Del millón, señoras y señores! Lucio que viene por el segundo millón y todos, Alfonsina José Tri...